Tuvo como resultado 41 motocicletas secuestradas, dos vehículos secuestrados, entre ellos un vehículo con prohibición de circular, un automóvil. En el caso de las motocicletas, en su mayoría son motocicletas que no reunían las condiciones mínimas para circular, por ejemplo, falta del casco en el conductor principalmente, documentación por otro lado y varias motocicletas con escape libre antirreglamentario. Aproximadamente entre 10 y 11 puestos fijos, denominados controles estáticos. El resto del personal estuvo dividido en dos grupos de 40 efectivos cada grupo, quienes son los que hicieron la prevención y el control y patrullaje por distintos sectores de la ciudad y zonas barriales, lo cual tuvo como resultado una persona de sexo masculino, mayor de edad, demorada por estupefacientes, en este caso cinco envoltores de una sustancia vegetal similar a la marihuana. Una persona que fue identificada también en la vía pública por este grupo de efectivos policiales, que portaba un arma de fuego tipo escopeta, fue demorada, puesta a disposición del juzgado correccional, como así la incautación preventiva del arma de fuego. Es una escopeta calibre 16 milímetros. Una persona demorada también en el momento de la identificación no tenía el DNI o la identificación correspondiente, se encuentra demorada por averiguación de antecedentes, y bueno, de no tener alguna medida judicial pendiente, va a recobrar su libertad ambulatoria en las próximas horas.